Un policía de Monterrey Park en California le va a dar un regalo de vida a uno de sus colegas y es algo muy emotivo porque todo comenzó cuando el compañero le confesó que sufría de falla hepática, tenía problemas del hígado y que necesitaba un trasplante de hígado urgentemente. Bueno, el policía decidió someterse a un análisis para ver si eran compatibles y resultó que sí lo eran, así que este jueves ambos se van a someter a una cirugía en el que uno recibirá parte del hígado del otro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.